Por beber en exceso, ellos están olvidando cada vez más de ponerse el cinturón. Ellos están olvidando cada vez más de respetar el límite de velocidad permitido. Y sin embargo, se están deseando salud. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quieren brindarte seguridad. Si estás bien, seguro vas a llegar lejos.